Muy buenos días queridos comunicadores, hemos convocado esta rueda de prensa para compartir con ustedes con mayor detalle lo que fue la agenda que cumplí la semana pasada en Washington, en Key West y en Miami y también con el propósito de hacer algunas afirmaciones con respecto a las amenazas que está haciendo el ELN. Con respecto a la visita, esa fue una visita muy exitosa, muy productiva y es una visita que dejó una nueva evidencia respecto de la solidez y el estado, magnífico estado de la relación con los Estados Unidos en materia de defensa y de seguridad. En desarrollo de esa visita tuve la oportunidad de ofrecer una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington como una muestra más de gratitud hacia todos aquellos que han luchado en favor de la democracia y la libertad. Se tuvieron reuniones en varios centros de pensamiento, entre ellos el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales y el Perry Center. fueron estudios y reuniones amplias, detalladas, para analizar la situación actual de la relación, la situación actual del hemisferio y naturalmente las mejores avenidas de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia. Hubo varias reuniones con miembros del Congreso, senadores y representantes. Entre ellos puedo señalar la reunión con el representante David Nooms, republicano de California, que es un miembro y líder del partido minoritario del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la reunión con el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, la reunión con los staffers Tim Reiser y Brandon Joder, son staffers del subcomité de operaciones extranjeras del Comité de Apropaciones del Senado, la reunión con el senador Ben Cardin, demócrata de Maryland, y ranking member líder del partido minoritario del subcomité del hemisferio occidental y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la reunión con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el representante Elliot Engel, demócrata de Nueva York, la reunión con el senador Roy Blunt, republicano de Missouri, y miembro del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, la reunión con el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, el representante Adam Smith, demócrata del estado de Washington, y el representante Thornberry, republicano de Texas, ranking member y líder del partido minoritario del Comité de Servicios Armados, y la reunión con el senador Rick Scott, republicano de Florida. De igual manera, se celebraron varias reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos, con el secretario de Defensa, Mark Esper, con el director de la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Jim Carroll, con el asesor de Seguridad Nacional, embajador Robert O'Brien, Mauricio Claver Caron, director para asuntos del hemisferio occidental, y Jessica Bedoya, funcionaria senior de la sección del hemisferio, la reunión con el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y Kevin O'Reilly, la reunión con el director Adam Boller, de la Corporación Financiera para el Desarrollo, y también la reunión con la encargada de la Subsecretaría de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Tuve también la oportunidad, durante la visita, de conversar con el señor presidente Guaidó, y con su canciller, Julio Borges, además de el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Como ustedes pueden ver, fue una agenda amplia, completa, en la cual se trataron temas propios de la relación bilateral en materia de seguridad y defensa, temas relacionados con la situación en el hemisferio, temas relacionados con las amenazas en el hemisferio, y temas relacionados con el incremento de la cooperación en estas materias entre los Estados Unidos y Colombia. Todo esto dentro del marco de la misión del Comando Sur, de la fuerza de tarea conjunta interagencial que reúne el esfuerzo de más de 20 países y más de 16 agencias en la lucha contra el problema mundial de la droga, y por supuesto en esas reuniones se definieron nuevas acciones para continuar fortaleciendo nuestra relación con los Estados Unidos. En este sentido, habrá más ejercicios combinados, se avanzará en la definición de protocolos conjuntos de acción, en el fortalecimiento de la cooperación en materia de inteligencia y contrainteligencia, en el fortalecimiento en materia de ciberseguridad y naturalmente en la cooperación para efecto de continuar fortaleciendo la estructura de nuestras fuerzas y, por supuesto, del Ministerio de Defensa. Ese es el resumen que puedo hacerles de esa visita la semana pasada, que fue muy importante para avanzar, continuar avanzando en el cada vez mayor fortalecimiento de nuestra relación con los Estados Unidos. con respecto al ELN. Ante las amenazas que en los últimos días ha anunciado el grupo terrorista del ELN contra el país durante febrero, el Gobierno Nacional informa a los colombianos que las fuerzas militares y la policía en todo el territorio nacional están listos a prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al Gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. El país y la comunidad internacional los conocen muy bien. Llevan décadas, óigase bien, décadas, engañando a la sociedad colombiana con falsas promesas de paz. Hace un año, el 17 de enero, al mismo tiempo que pedían negociaciones de paz, esa organización criminal asesinó de manera cobarde a 22 cadetes en la Escuela General Santander. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas confirmó que durante el último cese al fuego bilateral con esa organización hubo 48 denuncias de violación del mismo, de las cuales 38 fueron de total responsabilidad del ELN. Una de ellas, el asesinato de un gobernador indígena en Chocó y ocho secuestrados. En ese mismo lapso, el ELN continuó con sus acciones criminales. Apenas ayer, la Defensoría del Pueblo denunció que esta organización sigue reclutando niños para incorporarlos al criminal negocio de las drogas. La semana pasada, la policía, con el apoyo de otras autoridades, pudo establecer que el ELN ha reclutado jóvenes en colegios y universidades para infiltrarlos en las movilizaciones con fines terroristas, para destruir. Sabemos muy bien cómo se financian esos criminales, con las drogas ilícitas, la extorsión a ciudadanos inermes y con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. En diversas ocasiones, organizaciones civiles le han pedido al ELN que den verdaderas muestras de su deseo de paz y hoy le responden con amenazas en contra de todos los colombianos. El presidente de la República, doctor Iván Duque, ha dicho una y otra vez que la única manera de pensar en una posible negociación es que liberen a todos los secuestrados que tienen en su poder y pongan fin unilateralmente a las acciones terroristas de manera verificable. Mientras esto no ocurra, nuestra respuesta hoy es ofensiva total de la fuerza pública. No vamos a cederles ni un solo milímetro a estos criminales. Debo también señalar en lo que tiene que ver con la visita que se realizó a los Estados Unidos que en cuanto dice relación con la meta de erradicación de cultivos ilícitos para el 2020, los análisis nos llevaron a plantear una meta de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos erradicados en el año que corre. Esas eran las informaciones que teníamos para ustedes. ¿Y sobre esa meta de 130 mil hectáreas, ¿es la erradicación manual o ya está contemplando la redundación de las poblaciones aéreas que nos presentan? Los análisis que hemos hecho nos llevaron a plantear esa meta de 130 mil hectáreas, naturalmente teniendo en cuenta todas las herramientas disponibles. ¿Pero hay entidad? Todas las herramientas disponibles, todas. Ministro, buenos días. Frente a algunos ejercicios militares que están prohibidos en el departamento de la Guajira, pensarían con Estados Unidos, ¿están incluidos en lo que se habló en estas reuniones y qué tipo de ejercicio? Hemos considerado y así lo analizamos conjuntamente con los Estados Unidos durante la visita que continuar avanzando en los ejercicios combinados es fundamental para incrementar la interoperabilidad de nuestras fuerzas. De manera que, según el desarrollo de los cronogramas, esos ejercicios combinados tendrán que ver con las distintas fuerzas. Ministro, casualmente, el ELN anunció el paro armado y esta semana también hay ejercicios militares en Venezuela, en la frontera con Colombia. Por primera vez van a vincular a los colectivos a esos ejercicios. Puntualmente en la Guajira hay información que se tenga de los nexos entre esos colectivos que tienen... El señor comandante tiene la respuesta. Gracias. Con relación a esa pregunta, el régimen de Nicolás Maduro ha hecho referencia de manera pública a este tipo de ejercicios. Nosotros lo que invitamos siempre es hacer uso responsable de la fuerza que tenga cada uno de los países y de las naciones y que desempleen para combatir de manera esencial el crimen transnacional organizado. Con relación a los colectivos, no tenemos ninguna evidencia clara de que determinen que hay una connivencia con bandidos del ELN. Sin embargo, el hecho de que bandidos del ELN estén en territorio venezolano, que los principales cabecillas del ELN estén en territorio venezolano y no haya ninguna acción de las autoridades del régimen contra los del ELN y sus cabecillas, pues siempre será una amenaza latente contra el Estado colombiano y de manera particular contra nuestra población limítrofe a Venezuela. General, quisiera preguntarle por una supuesta incursión de militares ecuatorianos en punto mayor. ¿La información tiene ustedes y qué tan cierto es de que se desplegaron tropas luego de esta situación? Bueno, con relación a esa denuncia pública sobre una presunta incursión de militares ecuatorianos a territorio colombiano, lo que tenemos que decir al respecto es lo siguiente. Primero, que las relaciones con Ecuador son unas relaciones totalmente fluidas, son unas relaciones que facilitan combatir narcotráfico, los grupos armados organizados residuales, en general, el crimen transnacional organizado y eso es una gran fortaleza. Tan pronto se tuvo conocimiento de esta información, se trasladó el comandante de la Brigada 27 con el alcalde del municipio de San Miguel, fueron al punto, hablaron con las comunidades, de eso se levanta un informe que será enviado por el Ministerio de Defensa a la Cancillería y hará su pronunciamiento en su momento al respecto de qué fue lo que ocurrió allí. En relación con ese punto, debo señalar que ayer tuve una conversación con el señor Ministro de Defensa del Ecuador, conversación en la cual se reiteró la importancia de la relación bilateral, el trabajo coordinado y fluido entre nuestras fuerzas y por supuesto, se reiteró conjuntamente la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para beneficio de los dos países. Fue una conversación ayer constructiva, propositiva y que da cuenta del muy buen estado de la relación con Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ministro. Ministro, si las relaciones con Estados Unidos están en el mejor momento, se podría inferir que, entre otras cosas, se está planteando con el gobierno de los Estados Unidos la renovación de ciertos equipos de las fuerzas militares colombianas y se lo pregunto puntualmente por el escogerón de superioridad aérea, ¿hay posibilidades que se logre un negocio con Lock and Barking a través del gobierno de los Estados Unidos para renovar la flota de capital? La relación es una gran relación, es muy estrecha, es una relación de coordinación, de trabajo conjunto, es una relación de cooperación y en lo que tiene que ver con nuestras capacidades, naturalmente estamos avanzando en los análisis correspondientes para efecto de dar los pasos que correspondan a nuestro más alto interés nacional. ¿Pero eso lo van a dejar ustedes listos, Ministro, porque es que hay voces, expertos en análisis de defensa que dicen que desde el mismo gobierno, puntualmente, desde el Ministerio de la Ciudad de México, se estaría bloqueando la compra de aviones y el sistema de defensa. Todos los análisis se están haciendo, ya hay estudios muy concretos en esta materia y por supuesto que cuando se tomen las decisiones se anunciarán de la manera adecuada. En este momento, ¿en qué punto estamos? En este momento estamos en el punto de culminar algunos análisis adicionales para efecto de sentarnos a estudiar con todo detenimiento cuáles son las decisiones que corresponde tomar en defensa, por supuesto, porque eso es lo fundamental del más alto interés nacional. Ministro, ¿por qué ordenó frenar los traslados al interior de la justicia penal? Había muchas quejas, muchas inquietudes en relación con ese punto y la decisión apropiada era ponerle fin a este proceso en este momento para efecto de analizar con todo detenimiento qué está bien hecho, qué no está bien hecho, qué decisiones corresponde tomar en la forma más apropiada para efecto de que la justicia penal militar funcione de la manera adecuada, de manera que es una decisión que lo que tiene es el propósito de que las cosas avancen bien. ¿Quién es el problema entre estos dos? Va a seguir el director de la justicia penal militar explicando aquí, segundo, ¿cómo se entiende que hoy el ejército tenga más del 50% de los encósteros fuera de servicio porque no tiene mantenimiento? Bueno, con relación al tema de las capacidades de los helicópteros del ejército nacional, hay un problema de una anotación técnica que en su momento hizo la empresa fabricante de los helicópteros y de ciertas partes, lo que obligó a hacer un replanteamiento de todo el flujo de abastecimiento, de todo el flujo de mantenimiento y de la llegada de ese tipo de repuestos. Ese tipo de repuestos es la que nos tiene en este momento en limitación. Las limitaciones siempre son susceptibles a solucionarlas y a mejorarlas. Realmente, el tema es ahí una anotación técnica que se hizo y estamos trabajando para lograr poner a punto la capacidad de la aviación del ejército. ¿Quién es el tema de los recursos para poder cumplir con todo el plan los recursos para solucionar de manera específica esa anotación técnica están dispuestos por el presupuesto del ejército? ¿Sobre el director de justicia penal militar? Se está analizando lo que tiene que ver con la justicia penal militar se está analizando integralmente, de manera que las decisiones que se tomen se anunciarán oportunamente. En la visita que usted tuvo en Estados Unidos se habló el tema de la investigación del accidente del 7 de agosto donde murieron todos los informados de la fuerza de agosto. ¿Se sabía qué ha pasado con la investigación? No, ese tema no se tocó durante la visita. Ministro, una pregunta. ¿Tienen información ustedes de que el país haya llegado a Nariño? ¿Lo han detectado? ¿Hay alguna información? ¿Hay alguna información? Otro tema de los líderes sociales dice la fiscalía que la ONU solamente tiene reportado que un caso de herida social ¿Ustedes cuántos tienen en este año? Y al general de Ortega quisiera preguntarle por el tema de las armas de fogueo ya van más de varios sucesos en donde delincuentes están recurriendo a estas armas para que los actos ilícitos se está pensando de pronto en regular en controlar ¿qué hacer con estas armas que se consigue como si no fuera un supermercado? Bueno, con referencia al bandido alias el paisa nosotros no tenemos una información sobre la presencia de ese bandido en el departamento de Nariño nosotros tenemos claridad en las operaciones de inteligencia y operaciones militares y policiales que se desarrollan contra las estructuras que delinquen en el pacífico nariñense y obviamente por un deber que tenemos los militares y policías y por instrucciones claras del señor ministro de la defensa del señor presidente de la república cada bandido que sea una amenaza para la seguridad de los colombianos tenemos la obligación y el deber de estar desarrollando las operaciones de investigación y de inteligencia y de judicialización para determinar su paradero y aprenderlos Ministro una pregunta con relación al análisis que se realiza sobre las armas o de fogueo o armas traumáticas es indudable que la policía nacional está haciendo su análisis inclusive con las autoridades administrativas ustedes saben que no todas las muertes son con armas de fuego muchas de ellas o muchas amenazas se profieren con esta clase de elementos incluso con armas punzantes o cortopunzantes todas ellas son objeto de análisis para ver si realmente obedecen a una restricción o se debe tener algún control sobre la venta de los mismos o quizá un registro para saber quiénes las adquieren no obstante también hay que entender que algunos de estos elementos son utilizados como utensilios de cocina por ejemplo las armas blancas razón por la cual el control fue asiente son los mismos no es tan fácil ejecutarlos quisiera compartir con ustedes el día de hoy unas actividades operativas que ha realizado la policía nacional por supuesto con el soporte y la ayuda de la fiscalía general de la nación y con la ayuda e integración de nuestras fuerzas militares durante el fin de semana fueron capturados dos personas presuntos integrantes del ELN ambos comprometidos con el fatídico caso que se presentó en la ciudad de Tunja el 22 de octubre del año 2018 en la cual no solamente fue asesinado el patrullero Jefferson Ricardo Román Bolívar un hombre de 27 años sino donde también fueron incinerados 17 vehículos la primera captura se dio el día sábado en la ciudad de Saravena en Arauca y con trabajos de investigación realizado por la metropolitana de Tunja fue posible después capturar a la mujer conocida como Sobeida el primero de los capturados es el sujeto conocido como el gordo cachama o el tuerto quien habría sido el presunto responsable de quitarle la vida a nuestro policía este hombre sería integrante del frente José David Suárez del ELN por otra parte Sobeida una mujer experta en la conducción de motocicletas quien habría trasladado en su propia motocicleta y con quien sostenía aparentemente un romance con el sujeto conocido como alias el gordo cachama que fue quien asesinó nuestro patrullero fue capturada en Atocorosal Casanare después de un trabajo investigativo de más de un año por efectivos de la policía metropolitana de Tunja por otra parte los dos capturados se efectuaron por los delitos de homicidio agravado terrorismo concierto para delinquir fabricación tráfico y porte de armas de fuego daño en bien ajeno agravado los presuntos integrantes del ELN fueron trasladados a Tunja y un juez de control de garantías legalizó el día de ayer domingo los procedimientos de captura y hoy en el palacio de justicia de la misma ciudad continuarán las audiencias concentradas de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento gracias se han tomado todas las medidas como ya se anunció todas las medidas se han tomado nuestro nuestro nuestra fuerza pública está lista está preparada y además la orden es ofensiva total contra el terrorismo y contra el ELN Ministro el sector defensa ha pensado llevar al Congreso de pronto una ley una iniciativa para reformar el código de menores de edad que tienen en cuenta los últimos hechos y que algunos sectores piden que se haga un cambio en las sanciones a los menores de edad que se han implicado en actos criminales como tenemos en la siguiente la segunda semana estos son temas de la agenda legislativa que hay que mirar en el Consejo de Ministros naturalmente son asuntos que siempre están bajo consideración y bajo estudio pero no hay aún una decisión tomada en esa materia por supuesto que todos se están analizando para efecto de tomar las decisiones que mejor corresponden gracias gracias gracias